La UPOLI, UPONIC, Universidad Paulo Freire, Universidad del Trópico Seco y la Universidad Humanista están entre las organizaciones sin fines de lucros a las que se les canceló su personería jurídica ya que no presentaron sus informes ante el Ministerio de Gobernación. No poniendo al día sus obligaciones en el aspecto financiero, muchas veces, como en este caso, no dan cuenta del origen de los fondos, de dónde vienen los recursos que están utilizando. Otras organizaciones, como la Asociación de Cantores de Nicaragua y la Asociación de Ortodensistas de Nicaragua, se encontraban a céfalas y no habían renovado sus juntas directivas. Tienen años de no poner al día sus juntas directivas, no dan cuenta quiénes son los miembros de las juntas directivas y en algunos casos ni siquiera los miembros de las asambleas de estas asociaciones porque no son ni tomados en cuenta muchas veces para tomar decisiones y para cambiar los objetivos para los cuales fueron fundadas estas organizaciones y estas asociaciones. Los diputados también cancelaron a personalidad jurídica de la Asociación de Colegios Parroquiales de Estelí, Caritas Diocesana de Estelí, Comisiones de Justicia y Paz de Estelí, Centro Cultural Católico del Norte, Fundación Michelangelo Foundation, Asociación Prodesarrollo de Estelí y Familia Pabre Fabreto. Los diputados instaron a las juntas directivas de los organismos sin fines de lucro a estar al día con los informes de sus bienes y recursos. Tania Sirias, TV Noticias.